Hasta el momento en Tamaulipas no hay casos de acoso sexual por parte de servidores públicos hacia sus empleadas, según informó la Contraloría Tamaulipeca. La titular del ramo, Gilda Cabazos Litera, señaló que en caso de presentarse alguna situación de este tipo, el gobierno estatal no permitirá por ningún motivo que la irregularidad no se sancione. Funcionarios estatales, municipales y hasta diputados locales cumplieron este día con su obligación católica de acudir a la imposición de la ceniza y, de paso, pidieron exculpar sus pecados. La secretaria de Desarrollo Social Dinora Blanca Guerra Garza, señalada como una de las peores jefas que ha tenido el personal de la dependencia que hoy ocupa, fue una de las primeras funcionarias en tocar las puertas de la Casa del Señor y clamar perdón. Andrés Manuel López Obrador está rodeado de muchos soplanucas que no permiten que los perredistas simpatizantes del político se le acerquen. Consideró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, luego de lamentar no haber sido convocado a la reunión que sostendrá en esta ciudad. Jorge Mario Sosapol recordó que, como en anteriores visitas del PEG, la dirigencia estatal del PRD no fue invitada a este encuentro en visita relámpago que efectuará el político el próximo día 11 de marzo. Nunca se nos ha corrido ninguna cortesía, aunque hemos planteado, y hemos apoyado a varios compañeros porque fue a San Carlos en una gira, y nosotros con nuestro coordinador de San Carlos, le mandamos cuando viene a partir todo para vestir el aire. O sea, llega pero no se coordina. No hay logística, no hay nada, no saben. No, pues el evento último que hicieron acá en Victoria, pues si no va a Félix Viscití con su grupo de 200 personas, pues hubiera estado vacío. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas. Gracias por ver el video.